Notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania denuncia estallidos rusos contra la nueva Azovstal. Soldados y civiles se atrincheran en busca de refugio en la planta química de Azov que sufre un incendio. No olvide dejar un comentario en este video. Y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un escenario atroz como el de Mariupol se cocina a fuego lento en el este ucraniano. En la planta química de Azov se atrincheran desde hace días no solo soldados y combatientes ucranianos que tratan de frenar los pesados pero constantes avances rusos, sino también por un gran número de civiles en busca de refugio. Pero en Azov no se produce acero como en la ocupada Azovstal, sino ácido nítrico, lo cual incrementa la preocupación ante las arremetidas de la artillería de Rusia. El último informe de la inteligencia británica certifica un temor cada vez más presente. El Kremlin no deja de enviar más y más efectivos a los campos de batalla del Donbass para seguir expandiendo su control. No parece importarle al presidente Putin que el frente se haya convertido en una picadora de carne para brigadistas habituados a estar en la reserva. El eje de los combates es Severodnesk, una de las mayores ciudades de la región y donde, según el líder de Ucrania, se decide la suerte de su país. Es una batalla muy feroz, muy difícil, probablemente una de las más difíciles de este conflicto. Reconoció Zelensky en una de sus últimas comparecencias. Lo corroboran fuentes sobre el terreno al mundo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Confirma a Zelensky la vía hacia la UE de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó en Kiev por segunda vez desde el comienzo de la guerra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Le aseguró que la comisión trabaja día y noche en una evaluación de Ucrania como posible país candidato a la adhesión a la UE. Compartimos el mismo objetivo. Queremos canalizar las inversiones y realizar reformas para mejorar la vida de los ucranianos y reconstruir Ucrania. Haremos que Ucrania sea atractiva para los inversores y un entorno propicio para el sector empresarial. Y, por supuesto, apoyaremos a Ucrania en su camino hacia Europa. Esto es importante para tener una combinación de reforma e inversión. Con la reconstrucción también queremos mirar hacia adelante lo que hay que hacer a continuación. Por ejemplo, se ha hecho mucho en el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero todavía hay que aplicar reformas para luchar contra la corrupción, por ejemplo, o para modernizar esta administración que funciona bien, para ayudar a atraer a los inversores. Zelensky aseguró que Rusia quiere dividir y debilitar a Europa y describió la guerra como simplemente una primera etapa en los planes de Moscú. Toda Europa es un objetivo para Rusia. Ucrania es solo la primera etapa de la agresión en estos planes. Por eso, la respuesta positiva de la Unión Europea a la solicitud de adhesión de Ucrania puede ser una respuesta positiva a la pregunta de si el proyecto europeo tiene algún futuro. La guerra sigue con intensos bombardeos de Rusia en la región ucraniana de Gerson. Una intensidad de enfuego de artillería que arrecia en todo el frente del Donbass. Bien, ahí tenían amigos de Videos Mundo. Es esta noticia lo último acerca de la reunión entre Von der Leyen y Zelensky. El tema en cuestión, el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Déjenme sus comentarios. Pero antes, hay otro dilema que acá ha surgido. El papel de China en el conflicto bélico. Muchos expertos sostienen que el gigante asiático está en una disyuntiva entre elegir a Rusia como aliado o mantener sus grandes negocios en Occidente. Escuchemos el análisis. China tiene un dilema con la invasión rusa a Ucrania. ¿Asistir a Rusia, su estado cliente, o apoyar a sus clientes de Occidente liderados por Estados Unidos? Por eso pregunto, ¿Estados Unidos y Occidente deben cobrarle la factura si apoya a Rusia? ¿Y cómo? Bueno, la otra opción también está mantenerse neutral. Me quiero conectar con Luis Ignacio Arbuero, el profesor investigador de la Universidad de El Salvador en Argentina. Luis Ignacio, es un gusto tenerte en el programa. Ok, tiene por un lado aquí. Entonces, China tiene tres escenarios. Es decir, me voy completo con apoyo a Rusia, lo cual he estado coqueteando. Hay relaciones comerciales, hay relaciones militares, y es una relación compleja, pero también es una relación mucho más compleja con Occidente y especialmente Estados Unidos. La otra es decir, ok, voy a tomar una posición, me voy con Estados Unidos, me voy con Occidente, rechazo la invasión de Rusia a Ucrania. O la tercera es mantenerse neutral, que si analizamos históricamente, Estados Unidos también se ha mantenido neutral, especialmente en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en un momento se quiso mantener y entre guerras también, cuando por ejemplo la invasión, estuve leyendo la invasión de Italia a Etiopía. Entonces, y por otro lado, tú tienes Estados Unidos que dice, no, tú tienes que tomar una posición. Entonces, ¿cuál es, ante ese dilema de China, ¿debe Estados Unidos y Occidente mandarle un mensaje a China de no tomar una posición que vaya a apoyar la posición de Estados Unidos y Occidente? O sea, decirle, there is no free lunch, tiene que haber un costo, ¿y cuál sería ese costo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí creo que cada uno defiende sus intereses, ¿no? Por supuesto, Occidente, Estados Unidos, buscan defender sus intereses, que tiene que ver con las sanciones que le han impuesto a Rusia, y buscan que China no sea una vía de escape de esas sanciones. China y Rusia firmaron un acuerdo a principios de este año, en el cual el concepto fue una amistad sin límites, que no es una alianza militar, pero sí es una especie de alianza económica. China necesita, básicamente, importar una gran cantidad de energía todos los años, y esto lo está haciendo, o va a incrementar, ha incrementado y va a incrementar los envíos que va a recibir desde Rusia. Esto, por supuesto, es una vía de escape para las sanciones que están poniendo los países occidentales sobre la principal fuente de ingresos para Rusia, que es justamente la energía, ¿no? Que va disminuyendo los envíos a Europa, que va buscando otras fuentes alternativas de origen de la energía para Europa, y esta energía que Rusia tiene y que no puede colocar allí, la colocaría en China a través de los gasoductos que se están construyendo, y también del envío de petróleo crudo, ¿no? Ahora, la preocupación que he estado leyendo es que principalmente son dos, ayudarlo con las sanciones y ayudarlo con la venta de armas o ayuda militar. He estado leyendo que han habido, previo a la, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, han habido ejercicios de cooperación mutua entre China y Estados Unidos, o sea, ejercicios militares. Y hay una preocupación, y ya Estados Unidos levantó la bandera roja, de que, hey, no lo ayudes con armamento. Entonces, ¿cuál debería ser la posición? Porque esto va a depender de la visión filosófica de las relaciones internacionales, porque lo va a ver dependiendo de si es real politics o buscando una, digamos, un mundo global. ¿Qué es la política de la política de la política de Estados Unidos?